Antes de empezar este vídeo, no os olvidéis de darle a la campana de las notificaciones para que os avise de cada nuevo vídeo. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso he traído a mi compañero Jordan. Hola a todos. Para hacer un tutorial específico de front lever, vamos a hablar un poco de la técnica del ejercicio y con este vídeo vamos a concluir todos los vídeos sobre el front lever. Así que sin más, vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es el front lever como dos bloques diferentes. En este caso el tren superior y el tren inferior. Lo vamos a tener que corregir para conseguir un front lever óptimo. En este caso en el tren superior lo que tenemos que hacer es una retracción escapular y una depresión para conseguir la postura correcta. Y además aquí en la zona de la te vamos a tener que hacer una retrovisión pélvica para colocarla. Es decir, lo que tenemos que conseguir es reclutar los músculos de la espalda para que haya mayor fuerza y al mismo tiempo la retrovisión pélvica para que el movimiento esté bien. Bien, para que lo entendáis de una mejor forma, es decir, por qué retracción y no protracción. Gira tu momento Jordan. Fijaros que al hacer una retracción, retrae los músculos de la espalda, nosotros vamos a ejercer mayor fuerza. Es decir, vamos a tener mayor fuerza en el movimiento y vamos a involucrar muchos más músculos a la hora de hacer el front lever. Y además debemos hacer una depresión para proteger el hombro. Y al mismo tiempo vamos a tener que hacer una retrovisión pélvica, es decir, echar el pulo para adelante, como podríamos decir nosotros. Es decir, esto mismo, para colocar el front lever y que nos quede un front lever alineado. ¿Vale? El fallo típico, es decir, el fallo que la mayoría de las personas son en el canal, es el tener el lumbar para afuera y al mismo tiempo estar protraídos como está Jordan en este momento. Esto sería una front lever incorrecta y mal ejecutada. Bien, una de las fases que tenemos que hacer para corregir el front lever es aumentar nuestra movilidad de escápulas, es decir, practicar la retracción, contraer, y la retracción al mismo tiempo. Retrae, retrae, pega las escápulas, pega las músculos a más, eso es. Lo que la mayoría de nosotros no vamos a poder es pegar las escápulas al completo. Lo que tenemos que intentar es un punto medio en el que involucramos las músculos de la espalda, pero no juntamos las escápulas porque realmente es muy complicado. Con este ejercicio, es decir, lo podemos hacer con una aguja en galáctica, practicando el movimiento, para detrás, para delante, para detrás, para delante, o incluso con una barra, practicar la retracción y protracción del movimiento. Bien, ahora vamos a la parte de la cadera. Muchos de vosotros falláis en la parte de la cadera, es decir, vuestra retrovisión pélvica no es buena y vuestra front se ve como la famosa front banana. Para corregir este tipo de fallos, vamos a deciros algunos episodios, como en el vídeo anterior, la retracción pélvica, es decir, esto estaría mal, pero esto estaría bien. Practicaremos este movimiento con una serie, es decir, con cualquier otro ejercicio. Haz uno más, eso es, y metemos. Luego, otros ejercicios que nos ayudarían a practicar la retracción pélvica son los hip tracers. Ponte la espalda y la pierna, por favor, que mate como antes, lo bajo, y vamos a tocar arriba. ¿Vale? Apoya el talón de los pies y lo que haremos nosotros es ponernos una barra en la cintura, ¿vale? Y simplemente tenemos ensos, para practicar este movimiento que nos ayudará a practicar mejor el front de él, ¿vale? Y unas cuantas repeticiones. Bien. Otro ejercicio bastante efectivo que nos va a ayudar a practicar la retracción y al mismo tiempo la retrovisión pélvica va a ser el peso-morte, que de alguna u otra forma nos va a transferir a la front lever para colocarla de una forma mejor. Es decir, nos aclaramos la barra, sacamos cruz, le traemos los músculos de la espalda, tiramos, y echamos la cadera hacia delante. Y este va a ser un movimiento que nos va a ayudar a la hora de echarnos la cadera hacia delante para realizar el front lever. Eso es. ¿Listo? Otro de los ejercicios que nos va a ayudar a la hora del bloque principal de la front lever, es decir, el tren superior, va a ser el practicar la retracción escapular colgada en la barra, que esta va a ser la fase inicial de los brazos de la front lever. Es decir, colocarlos, retraer, volver a la fase inicial, hasta aprender a reclutar los músculos de la espalda para ejercer mayor fuerza en este movimiento. Por último, vamos a aplicar la forma en la que vamos a entrenar nuestro movimiento. En este caso vamos a tener que encontrar un equilibrio perfecto entre dinámicos y estáticos. Un estático perfecto vendría a ser un alto front lever. Una como esta. ¿Vale? Y un dinámico podría ser un front lever de ahí o una lanzada de front lever. Lo que nosotros tenemos que involucrar en nuestra rutina es un entrenamiento de los isométricos, como hemos hecho antes en el front lever, y aparte vamos a tener que involucrar mínimo tres ejercicios dinámicos para conseguir un equilibrio perfecto entre simétricos y dinámicos. Espero que os haya gustado este vídeo de front lever. En este caso nos hemos concentrado en la posición correcta de este movimiento y no es como tal un tutorial, pero sí que estos pequeños tips os van a ayudar a mejorar vuestra front lever, además de los otros tutoriales que ya hemos hecho anteriormente que podréis ver en mi canal. Muchas gracias por tardar, por su ayuda, gracias a vosotros, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.